Música Bueno amigos por fin llegamos a, bueno hasta donde pudimos llegar, hasta donde la troca dio pero casi es el final del camino como les veníamos diciendo ahorita que veníamos para acá es donde Kenny dejó su troca, en donde Kenny dejó su camioneta allí la encontraron días después de que lo estuvieron buscando, de que lo dieron por desaparecido más o menos ahí adelantito ya no está cayendo la noche, como pueden ver ya se está metiendo el sol y decidimos llegar hasta aquí, ya no decidimos seguir caminando pero bueno Pedro y yo paramos aquí para grabar para que vieran más o menos como se ve aquí y vamos a decirles nuestras teorías como les digo este es el segundo video que hago sobre el tema de Kenny Beach y su desaparición pero es el primero donde actualmente venimos al lugar de los hechos y bueno a continuación vamos a explicar las teorías que tenemos como les digo mantenemos una mente abierta, todo puede ser posible si no han visto mi primer video voy a dejarlo en la descripción donde describo el caso también voy a dejar en la descripción el video de Dross y el video original también que está en inglés que habla sobre el caso de Kenny Beach entonces comenzamos con Pedro, ¿cuál es tu teoría? ¿qué es lo que piensas que pasó con Kenny? yo pienso que la novia de Kenny Beach tenía razón cuando en sus comentarios en uno de los comentarios de los videos dijo que le gustaba estar solo siempre estaba deprimido, su historia mental estaba inestable pero ya viendo este lugar bien está muy bonito y sí entiendo a alguien como a mí que me gusta estar afuera en la naturaleza se puede apreciar estando aquí acampar o a dar la vuelta yo pienso que cuando él le comentó a la novia según que si él se fuera a suicidar nunca lo iban a encontrar yo tengo una idea en mi mente para dónde le dio para que no lo encontraran, para desaparecer para desaparecer sí, porque como sabemos lo estuvieron buscando ¿por qué dos semanas o algo así? sí, en tres varias ocasiones hasta con helicóptero con helicóptero sobrevolaron el área eran cienes de personas que vinieron a buscarlo donde encontraron su carro fue allá enfrentito y según como a ocho horas, ¿no? ¿ocho horas desde qué? o eran cuatro horas hacia la mina sí, cuatro horas hacia la mina fue donde encontraron su celular se presta la idea que era inestable mental y pues la verdad está muy bonita aquí y si quisiera uno desaparecer en una de estas cuevas o en un cerro a lo mejor sin querer se cayó o dio un mal paso pero pues la verdad no se sabe sí, puede ser si tenías la intención de desaparecer de desaparecer y que nadie lo fuera a encontrar es fácil perderse aquí, la verdad pero bueno, esa es la teoría una de las teorías de Pedro que como nos dice la novia de Kenia en tantos comentarios que hizo en uno de los videos que existen de que ella piensa que pues él cometió suicidio y no quiso que nadie lo encontrara ahora mi teoría una de mis teorías la más plausible la más posible es de que pues lamentablemente puede estar muerto y fueron casos naturales ya sea un accidente que se tropezó o se quebró un pie no pudo seguir o pudo haber sido atacado por un gato montés sí, hay gato montés o pumas por aquí pero no ha habido tantos ataques la verdad el último ataque fue en el 1999 en aquella montaña atrás de con nosotros pero pudo haber sido mordido con una víbora de cascabel porque también la novia reveló que en uno de los artículos en uno de los artículos que estuve leyendo dijeron que que ya había sido él mordido por una víbora de cascabel lo tuvieron que llevar al hospital porque el estilo de vida que él le gustaba llevar él era un aventurero le gustaba la adrenalina dicen sus amigos y su novia que le gustaba cuando se encontraba víbora de cascabel agarrarlas muy atrevido sí, muy atrevido entonces a lo mejor eso yo mi opinión es que su estilo de vida lo atrevido que era el aventurero lo llevó lamentablemente a su muerte esa es una de las teorías y lo más posible ahora la otra manteniendo una mente abierta es algo un poco más complicado pero en algunos de los videos o él menciona en su video en su último video que encontró una cueva con forma de M se escuchaba una vibración se sentía una vibración que salía de la cueva se fue y cuando regresó con la intención de encontrarla pues lamentablemente fue cuando ya no ya desapareció entonces una de mis teorías y como les digo manteniendo la mente abierta es que pudo haber sido encontró algo que no debió de haber que no debió de haber encontrado ya sea una instalación de gobierno porque haciendo más investigación más a fondo no sé nos dimos cuenta de que aquí a mano a nuestra mano derecha unas cuantas millas para allá es una área restringida de uso solamente militar y también si siguen derecho para allá como unas de aquí es que será unas cincuenta millas cincuenta millas para adentro para hacia allá está el área cincuenta y uno entonces como les digo manteniendo una mente abierta pudo haber encontrado no sé una entrada secreta una ventila hacia una base secreta militar debajo de la tierra no sé porque si existe no es nada que de ciencia ficción de que estamos inventando cosas pero esa es mi segunda teoría que no es tan posible pero manteniendo una mente abierta todo es posible tú tienes alguna otra teoría aparte de la que de que se suicidó o que él quiso desaparecer también puede que como dijo Osvaldo no estaba bien preparado era muy aventado muy muy atrevido y la la novia platica que se venía a veces al límite con muy poca agua con le gustaba empujar su límite a ver qué tanto podía sobrevivir y puede que no haya llegado con bastante agua y él pensando como aventurero como sobreviviente no le gusta sobrevivir llegó a un punto muy lejos y decidió no caminar el resto del día porque si se pone muy caliente y a lo mejor se metió en una cueva para agarrar sombra y en en lo que se atardece o algo y algún animal lo haya mordido o atacado es algo muy posible y ya de noche es muy duro si no tienes lámpara no hay luces por aquí si no se ve nada más que la luna y si no hay luna pues no se ve nada puede estar muy oscuro y y pues es desierto no hay hay cactus y nopales y hay de todo y como miramos allá atrasito donde está el campamento hay muchos hoyos de víbora y aquí se da mucho la víbora de cascabela si la víbora de cascabela es muy común en toda esta área todo este desierto sin sin recepción celular solo sin los recursos que uno ocupa para quedarse en esta área por un tiempo de de días como él planeaba se puede meter uno en problemas muy fácil si porque no hay vegetación aquí algo que puedas comer no hay agua donde puedas tomar animales que puedas cazar no hay sin una fuente de comida pues no puedes sobrevivir más que unos cuantos días pero los invitamos a que en los comentarios nos dejen cuáles son sus teorías como les digo vean mi video anterior que ya había hecho sobre este caso ahí está toda la información del caso vean los otros videos que existen también en el link en la descripción estarán los links y déjanos saber cuáles son sus teorías que piensan tenemos planeado regresar ahora sí a investigar ahora sí a caminar el camino que recorrió Kenny investigar más a fondo a ver qué es lo que vemos pero ahorita al momento no estamos ni físicamente preparados el clima no se presta durante el día hace mucho calor entonces vamos a tener que regresar unos meses cuando el clima esté mejor tenga con más tiempo venir temprano para darnos muchas horas y alcanzar a recorrer el camino y y grabar investigar a ver qué es lo que pasa te ocupamos armando te ocupamos armando armando te ocupamos no llegamos si ocupamos más también si por lo menos una persona más que armando el que también sale aquí en los videos este entre un grupo más grande mejor porque la verdad que ahorita venimos nosotros dos si se siente como medio me da miedo medio miedito imagínate una persona sola aquí jajaja se te hace así pero bueno ya nos vamos porque nos está cayendo la noche y gracias por ver el video como les digo los invitamos una vez más a dejar en los comentarios qué piensan y ahí nos vemos si tomale y entonces swivel it around ya